Morena, morena linda No te vayas, no me dejes Que sin ti todo sería un padecer Si es verdad que tú me quieres Como me lo has prometido No abandones toditico mi querer Mira, mira que no puedo Esta pena soportar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Si te vas me voy contigo Porque no quiero sentir La tristeza de quedarme Abandonado y sin tu amor Y por eso quiero partir a tu lado Por doquiera que tú vayas Allí junto a ti estaré Para compartir igual es la dicha De nuestro amor Morena, morena linda Eres toda mi ilusión Morena, morena linda No me dejes sin tu amor Morena, morena linda No te vayas, no me dejes Que sin ti todo sería un padecer Si es verdad que tú me quieres Como me lo has prometido No abandones toditico mi querer Mira, mira que no puedo Esta pena soportar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Y a ti no te compadece Verme triste y sollozar Si te vas me voy contigo Si te vas me voy contigo Porque no quiero sentir La tristeza de quedarme Abandonado y sin tu amor Y por eso quiero partir a tu lado Por doquiera que tú vayas Allí junto a ti estaré Para compartir igual es la dicha De nuestro amor Morena, morena linda Eres toda mi ilusión Morena, morena linda No me dejes sin tu amor No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen Que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás entrojando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y que yo no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mano tiene remedio Que ya yo me perdí No sé ni me grita linda Tan linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando en el corazón Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que no como ni duermo Hay muchos que me aconsejan Y yo no sirvo para Y que yo no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mano tiene remedio Que ya yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Amor, amor, amor No me quieras tanto, tanto Así, así, así Ni tan poco, tan poquito Una cosa regular Porque amor Solo así conservaremos Este amor que llevaremos Muy feliz hasta el final Oye, amor, amor, amor Te lo digo despacito Así, así, así No me vayas a causar dolor No me dejes sin ti Porque amor Todo pasa en un ratito Y un pequeño disgustito Puede acabar nuestro amor Oye, amor, 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 amor No me doy, amor, 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 Mi feliz hasta el final Oye, amor, amor, amor Te lo digo despacito Así, así, así No me vayas a causar dolor No me dejes sin ti Porque, amor, todo pasa en un ratito Y un pequeño disgustito Puede acabar nuestro amor Puede acabar nuestro amor Tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor Desde que no puedo verte Mucho he llorado Porque yo tengo una pena en el alma Tengo una pena de amor ¿Cuándo más pude quererte Sin detenerte te dije adiós Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tu encendido corazón Esa negrura que ronda por tu ser Tal vez sea un gran querer lejano Que ya te pidió tu mano Y tú acude sin volver Para mí, todo es negro ya Y en tinieblas vivo sin ti Para mí, tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí Hay una cosa muy negra en tu vivir Que roba lo que ya fue mío Tu amor, tu dicha, tus besos Tú eres negra ya Y en las sombras ya te perdí No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toco reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No tienes corazón No también No tienes corazón No eres No te amo No te amo No te amo Te amo No te amo Gracias por ver el video. No creas que si tú te alejas te voy a rogar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. grassia Gracias por ver el video.